Bueno, lamentablemente falleció la bebé, si bien en un primer momento se decía que estaba estable, desde el hospital Humberto Noti, que es donde estaba internada, como es un caso judicializado, es por eso que no se da un parte médico acerca de las causas de muerte de la bebé. Igualmente recordemos que era prematura y tenía muy bajo peso, ¿no? Exactamente. Había ya entrado, obviamente, en un estado delicado. Claro, y después se mantuvo estable, al menos era la información que íbamos accediendo a ella en cuanto a los partes médicos, pero hay que decir que se ha declarado incompetente el juez que estaba llevando adelante este caso en la provincia de Mendoza por haberse cometido este hecho en la provincia de San Luis y es allí donde se va a continuar la investigación. Por eso es que desde Mendoza no hay más datos acerca de si hay personas que pueden ser sospechosas de este embarazo de la menor. Dentro de los parámetros de la ley es considerado abuso sexual, ¿sí? Es de acuerdo a la edad y de acuerdo a cómo se han dado las condiciones en las cuales llegó esta nena de 13 años embarazada. Por eso es que se investiga dentro de la carátula de abuso sexual. Pero no lo investiga más la justicia mendocina. No lo investiga más. Simplemente va a continuar en San Luis. Exactamente. Si bien se hicieron algunas averiguaciones, algunas testimoniales en la provincia de Mendoza, el hecho no fue cometido aquí en la provincia, por lo tanto tiene competencia en San Luis y es allí donde actualmente se está llevando la investigación. Por eso decíamos que hemos estado hablando con los fiscales que llevan adelante o que estaban detrás de la investigación de este caso y nos decían nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer y a partir de ahora le compete a la justicia de San Luis. ¿Y la nena ahora dónde está? Bueno, es que ahora ya todas las determinaciones pasan a ser judicializadas por San Luis, ¿no? Más allá de que los organismos que estaba a cargo de la nena, el ETI, estaba también. Pero bueno, más información como es un tema judicializado. Sí, una menor totalmente. Claro, no se brinda, sobre todo en estas características, pero seguramente... Sí se habían avanzado en algunas testimoniales, eso nos decía la fiscalía, pero no se puede avanzar más porque se ha declarado incompetente el juez, como les decía. Esto por tratarse de un caso específicamente ya de San Luis. A partir de ahí, bueno, la justicia va a ser la que determine si hay un culpable de esta situación o quién fue la persona que embarazó a esta niña de 13 años.